Bienvenidos a nuestra primera clase de matemáticas. En esta primera clase vamos a comparar cantidades. Vamos a retomar el concepto visto en la clase anterior. Vamos a establecer comparaciones entre dos conjuntos de elementos. Tenemos tres arañas, luego tenemos dos patitos. La gran pregunta es, ¿quién tiene más? ¿Quién tiene menos? Veamos, si tengo tres arañas y tengo dos patitos, ¿quién tiene más? ¿En cuál de los dos conjuntos nos vamos a encontrar con mayor cantidad de elementos? Tómate tu tiempo. Piénsalo muy bien. Tres es mayor que dos, porque tres tiene más elementos que el otro conjunto. Y si ahora te lo pregunto de la siguiente forma. Los mismos conjuntos. Tres arañitas, dos pollitos. Pero ahora te pregunto, ¿quién tendrá menos elementos? ¿Cuál será el número menor? Pon atención. Dos es menor que tres, porque dos tiene menos elementos que el tres. Realicemos ahora una práctica individual. Vamos a pensar, vamos a tener que observar y vamos a tener que buscar nuestra respuesta. Vamos a ir a trabajar al texto escolar, texto del estudiante, página 23, donde debes marcar con una X, donde hay más elementos. Y posteriormente, vas a trabajar en el cuadernillo de actividades en la página número 13. Recuerda, pedir ayuda para leer las instrucciones. No solo debemos aprender a comparar estos elementos utilizando palabras como ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene menos? ¿Cuál es el mayor? ¿O cuál es el menor? Sino que en esta clase vamos a aprender a representar con algunos símbolos esas definiciones. Te voy a presentar el símbolo mayor. Lo vamos a ver que la apertura más grande de la boquita, donde está más abierto, es el que indica el número mayor. Vamos a ver también el símbolo que representa el menor, que está mirando hacia el otro lado, puesto que la parte menor es la primera. Y vamos a encontrarnos con un símbolo al que le vamos a llamar igual, donde la abertura de ambos símbolos, la distancia entre los dos lados, es la misma. Fíjate en el siguiente ejemplo. Tenemos cinco fichas y en el otro tenemos una ficha. ¿Cuál de los dos elementos tiene mayor cantidad de fichas? El cinco es el mayor. ¿Por qué? Porque tiene cinco elementos pintados y el uno solo tiene uno. Fíjate el símbolo al cual te voy a enseñar que debemos usar. Este símbolo se utiliza porque la parte que está más abierta es la parte que nos va a indicar el número mayor. Por lo tanto, el símbolo debe quedar apuntando al mayor. La parte que está más abierta apunta al número mayor. Sigamos con el siguiente ejemplo. Ahora tengo pintadas solamente dos fichas y en el ejercicio de al lado tengo cuatro fichas pintadas. La pregunta ahora, ¿cuál es el menor? Tómate tu tiempo. Dos es menor. El símbolo que debemos utilizar es el que te estoy mostrando a continuación. ¿Por qué? Porque el dos es menor, es decir, la parte que está abierta del símbolo, la menor parte que está abierta debe indicar al menor. En este caso, nos damos cuenta que la apertura, la distancia que hay entre una parte y la otra es más pequeñita. Por lo tanto, esa indica el menor. Y la parte que está más abierta, como lo vimos anteriormente, indica el mayor. Por eso, utilizamos ese símbolo para reconocerlo. Siguiente ejemplo. Tenemos tres fichas pintadas y en el otro lado también tenemos tres fichas pintadas. Aquí podríamos preguntar quién tiene más o quién tiene menos. ¿Qué crees tú? Yo creo que no. Ambos conjuntos tienen la misma cantidad de fichas. Por lo tanto, cuando ocurre eso, decimos que son iguales. Y el símbolo que se utiliza es el que estás mirando a continuación. Porque la distancia que separa ambos lados es la misma. Por lo tanto, utilizamos el símbolo igual. Te lo voy a explicar de la siguiente manera, por si aún todavía no lo logras entender. El símbolo va a simular la boca de un cocodrilo. Y el cocodrilo siempre va a comerse donde hay mayor cantidad de elementos. En el ejercicio que estás viendo, vemos que hay un lado siete peces y en el otro sector hay dos peces. El cocodrilo se va a comer donde hay mayor cantidad de peces. ¿Dónde hay más cantidad de peces? En el número siete. Por lo tanto, fíjate el símbolo que utilizamos y se lee de la siguiente manera. Siete es mayor que dos. Mira este ejemplo. Dimos vuelta a los conjuntos y estamos mirando ahora qué es lo que tiene que hacer el cocodrilo. En un sector tenemos dos peces y en el otro tenemos siete. Recuerda lo que te indiqué hace un momento. La boca del cocodrilo siempre se va a comer al que tiene mayor cantidad de elementos. Por lo tanto, el símbolo cambia de posición y busca la parte que está más separada, busca el número mayor. ¿Y cómo se lee este ejercicio? Se lee dos es menor que siete. Y mira lo que ocurre cuando tenemos la misma cantidad de elementos. El cocodrilo no puede escoger ni el primer lado ni el segundo conjunto porque en los dos está la misma cantidad. Por lo tanto, queda con la boca abierta para los dos lados y el símbolo que se utiliza se llama igual. ¿Cómo se lee este ejercicio? Dos es igual que dos. Ahora vamos a realizar una práctica guiada. Guiada significa que yo te voy a ayudar en esta parte a resolver los ejercicios que te voy a presentar a continuación. Tenemos cinco elementos y en el otro tenemos nueve elementos. Tenemos que escoger cuál de estos tres símbolos debemos utilizar al centro para poder compararlos. Recuerda que la parte que está más abierta, donde hay mayor separación, siempre va a indicar el número mayor. Nunca lo olvides. Indica con tu dedo cuál de los símbolos es el que debemos utilizar. Ese es el símbolo que debemos utilizar y colocar aquí al centro. Y este ejercicio se leería cinco es menor que nueve. Sigamos con el siguiente ejercicio. Tenemos dos elementos y en el otro extremo también tenemos dos elementos. ¿Qué símbolo deberíamos utilizar? Indica con tu dedo el símbolo que deberíamos usar. El símbolo que deberíamos usar es el que se llama igual, porque en los dos lados tenemos la misma cantidad de elementos. ¿Y cómo se lee este ejercicio? Dos es igual que dos. Tenemos cuatro en un lado y en el lado que sigue tenemos siete. ¿Qué símbolo deberíamos utilizar en este ejercicio? ¿Qué símbolo deberíamos utilizar en este ejercicio? ¿Qué símbolo deberíamos usar? ¿Qué símbolo deberíamos usar? El símbolo es ese. Este ejercicio se lee... Cuatro es menor que siete. Como ya realizamos nuestra práctica guiada, vamos a continuar con una práctica individual. Esta práctica individual quiere decir que tú resuelves solo y posteriormente te doy la respuesta correcta. Tenemos cuatro y cuatro. ¿Qué símbolo debes usar? Nueve y cero. ¿Qué símbolo debes utilizar? ¿Qué símbolo deberíamos usar? Tenemos seis y tenemos ocho. ¿Qué símbolo debes utilizar? El símbolo menor. Uno y seis. ¿Qué símbolo? Ocho y ocho. ¿Qué símbolo debes usar? Símbolo igual. Siete y uno. ¿Qué símbolo? Ahora te invito a trabajar en tu cuaderno. Necesitas tu cuaderno de rutina, que es de forro rojo, lápiz mina rojo y una goma. Recuerda los símbolos mayor cuando tenemos la apertura de la boca del cocodrilo para ese lado. Menor cuando nos indica hacia el otro extremo y tenemos el símbolo igual. A continuación, te presento tu guía de trabajo. ¿Qué debemos hacer? Debemos en el ejercicio uno, encerrar el conjunto que tiene mayor cantidad de elementos. En el ejercicio dos, debes pintar el número mayor en cada caso. En el ejercicio tres, debes pintar, pero ahora el número menor de cada caso. En la actividad número cuatro, debes utilizar los símbolos. Recuerda, muy importante, la parte más abierta es la que indica siempre al número mayor. Y en la actividad número cinco, debemos completar utilizando los símbolos menor que, mayor que o el símbolo igual. A continuación, te invito a que ingreses a Plataforma Digital para poder responder quiz en línea. Nos vemos en la próxima clase.